El castillo de Attenberg esconde un misterio. Hay una galería secreta y un gran laberinto. Una pequeña bruja está destinada a descifrarlo. ¿Eres Vivi Bloxberg, la bruja de Neustadt? Sí, eso lo puedo hacer hechizos en casos de emergencia. Ha llegado el momento de usarlos para evitar que el secreto caiga en malas manos. Una bruja tiene que estar preparada para cualquier eventualidad. Comienza el viaje hacia un reino mágico. Vivi Bloxberg y el secreto de los búhos azules. Mañana a las 9 de la noche en Disney Cinemagic.